Seguimos en TV Universidad, seguimos en profundidad. Continuamos la entrevista con Claudio Barbeito, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Como te decía, estamos expectantes para ver cómo se definen ciertos aspectos económicos que cuando llega la boleta de luz preocupa. En eso estamos trabajando para tratar de conseguir apoyo, subsidios. Ha sido también muy importante la política de relaciones institucionales para tratar de generar convenios, tratar de generar apoyo desde otras instituciones y también desde otros países. En este bloque vamos a conocer también sobre los proyectos llevados adelante por la Facultad, La relación de la universidad y la sociedad. Seguimos conociendo el pensamiento de Claudio Barbeito en profundidad. Si bien siempre había una cuestión de compromiso institucional participado de comisiones, tanto en la Facultad, fui años miembro de la Comisión de Postgrado, por ejemplo, de la Junta Departamental, en Universidad, fui miembro del Consejo Directivo de dos carreras de Postgrado, de la carrera de Especialización en Docencia Universitaria y de la Maestría en Higiene y Tecnología de los Alimentos, pero realmente nunca había pensado ser decano. En cierto momento, cuando se estaba por acercar un cambio de gestión, había un grupo que considerábamos que se necesitaba darle otros matices a la Facultad, modificar algunas cosas, establecer otro tipo de vínculos, y bueno, en un consenso de grupo se me vio a mí como la persona que podía llevar a cabo este proyecto. Nos encontramos con un aumento de la matrícula, que coincidió justamente con nuestro gobierno de la Facultad. Ahora, eso nos pone muy contentos, pero también las políticas de permanencia hicieron que los años intermedios tuvieran más estudiantes, y esto nos lleva a pensar que necesitamos más cargos docentes, más aulas, ese es un problema importante, más baños, o sea, tenemos problemas de infraestructura, tenemos un edificio en reparación, un edificio donde hay un aula de prácticas muy importante, tenemos un aula en licitación para ser construida, pero bueno, tenemos que esperar cómo sigue ahora la situación económica, porque realmente los años anteriores pudimos pensar en obras importantes, o sea, importantes para lo que pueden ser los presupuestos que uno maneja, pero que realmente permitían un mar. En este momento estamos expectantes, o sea, el aumento de las tarifas, nos hace ser muy cautos, después de varios años conseguido ejecutar una gran cantidad de concursos docentes de todas las categorías, y también hemos conseguido después de varios años que entraran personas a planta no docente, que hasta ese momento, hasta este momento estaba bastante restringido, y realmente eso ha sido un logro institucional importante. La idea es trabajar en conjunto con todos los claustros, y bueno, permitir que la facultad siga creciendo en línea con la universidad. Hay alrededor de 25 proyectos de extensión, que incluyen aspectos de los más diversos, aspectos relacionados con la sanidad animal en áreas con problemas económicos, con problemas sociales, temas también que tienen que ver directamente con la salud pública. Nuestra facultad tiene también la carrera de microbiología, entonces eso nos lleva a tener actividades que tienen que ver también con la salud humana, de este lugar, y especialmente como veterinarios también el tema de zoonosis, o sea, enfermedades compartidas entre el hombre y los animales. Entonces tenemos un grupo que está trabajando muy fuertemente en los barrios por enfermedades, en especial con enfermedades parasitarias. Han hecho, por ejemplo, desde hace años vienen haciendo trabajos con areneros, donde hay contaminación de materia fecal de animales, de parásitos que pueden pasar al ser humano. También se ha trabajado en áreas de apoyo a la agricultura familiar. Es decir, la extensión ha salido y cada vez está saliendo más. Proyectos de apoyo a pequeños productores lecheros. Yo creo que la universidad tiene un compromiso múltiple. Por un lado tiene el compromiso de la educación de excelencia. La educación de excelencia no significa una educación alejada del pueblo. Yo quiero que acá esté el mejor investigador básico y el mejor extensionista. Independientemente del lugar, yo no soy un extensionista, soy un docente y un investigador, pero considero que la extensión es un aspecto fundamental y que la llegada a la comunidad es muy importante. Tenemos un hospital-escuela, tanto de grandes animales como de pequeños animales, que fue reinaugurado hace unos dos años y medio y que brinda servicios a la comunidad. La Facultad de Veterinarias cuenta con alrededor de 120 egresados por año. Su formación es cada vez más amplia. En el año 2013 se inaugura el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Es el primero en toda Latinoamérica. Cuenta con dos edificios propios. Está ubicado en el mismo predio de la facultad y es una herramienta fundamental para los estudiantes, graduados y la sociedad. Ya regresamos con la última parte de la entrevista al doctor Claudio Barbeito. No te vayas, quédate en TV Universidad. A値 en TV Universidad Nacional de La Plata ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.